Praticamos con el arquitecto Armando Padilla Herrera, el estitular de la CEAS. Le acompaña el ingeniero Julio Humberto Piñón Moreno y Carlos Carrillo, jefe de Atención Ciudadana. ¿Cómo está, arquitecto? Bienvenido, buenos días. Querido amigo Hugo, aquí contento de poder estar en tu programa con la audiencia que tan importante tiene telereportaje en todo el estado y toda la región. Te aseguro que hasta en Toronto mi hija no se oye. Bueno, y la región, olvidemos un poquito de Toronto, la de aquí está emproblemada con el asunto del agua. Y de eso vamos a platicar, arquitecto, porque hay cosas que ustedes están haciendo y sin embargo todavía existe por lo menos la visión de que algunos lugares en particular, Nacajuca uno de ellos, Comalcalco el otro, tienen problemas serios con el abasto. Vamos a empezar por ahí por hacer una especie de radiografía general, que es lo que está pasando. Recordemos también que hay organismos municipales, son pocos, y el organismo estatal que ve toda esta situación de la potabilización del agua y el tratamiento y demás. Así es, cuatro organismos municipales y la comisión estatal de agua y saneamiento que somos los responsables de la operatividad en 13 municipios, en los 13 municipios restantes. Y obviamente, lo digo puntualmente, diariamente seguimos con atención el programa, puntualmente pendientes de lo que aquí en un modo ciudadano escuchamos. Y obviamente todo lo que tiene que ver con el agua y el saneamiento es absolutamente responsabilidad de nosotros. La otra parte que tiene corresponsabilidad son los pozos de agua que han perforado los ayuntamientos en uso legítimo de su derecho constitucional y de la aplicación de los recursos que a nivel federal, estatal o municipal concurren en ellos y que de manera puntual y corresponsable atendemos tanto las instancias estatales como las instancias municipales. De tal modo que ahora que hemos escuchado de manera recurrente toda esa problemática que tú mencionas aquí, Hugo, quiero ser puntual en dos o tres cosas. La primera, es evidente lo que nosotros hemos hecho, no tan solo en mejoramiento de la calidad del agua que nosotros operamos. Yo aquí te voy a poner a la vista y te regalo un documento del cochinero en el que nos entregaron la segunda planta de agua potable más grande de Tabasco, que era el mango. ¿En Nacajuca? En Nacajuca. Esa planta que nadie veía y nadie observaba y nadie criticaba, pues si tú le das una ojeadita, diga, porque es... ¿Qué me voy a encontrar aquí? Vas a encontrar ese cochinero que ves ahí. ¿Puro lodo? Lodo. ¿Me estás... Todas esas imágenes, todas esas imágenes las tomé yo desde mi teléfono celular. Y obviamente, pues era un vivero de peces, había camarón, había piwa. Y el presidente de la república tiene tres premisas, pues que hasta baratas no salen a los funcionarios públicos. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Por eso presentas esto aquí, planta, piscícola y forestal, el mango. Así lo digo, con ironía. Con ironía, claro. Con ironía, porque... Porque así estaba. Así estaba. También, ves diablo, había. Era, eran toneladas, Hugo, sin exagerar. O sea, era como una granja, ¿no? Por eso es planta piscícola. Es que no purgaban lodos. El lodo se fue acumulando, se fue acumulando, se fue acumulando. Y al final del día, cuando nosotros asumimos esta responsabilidad, que eternamente viviré agradecido del licenciado Dan Augusto López Hernández, confió en mí la responsabilidad del tema del agua. Y, obviamente, cuando le presenté el problema, esa foto, por ejemplo, Hugo... Ya hay una al final de todo este documento que me entregas, donde se ve el agua azul, como si fuera una alberca, vamos a decirlo, ¿no? Ahí voy caminando con Adán y con el... perdón, con el licenciado Adán, que hasta nos reflejamos. Todavía era gobernador, ¿no? Todavía era gobernador, alcanzamos a inaugurarla. Y muy rápidamente, cuando le planteé el problema del cochinero que había ahí, que estábamos encontrando, pues, este... me dijo, bueno, manos a la obra, ¿cuánto necesitas? Y nunca, en los dos años que estuvo gobernando el licenciado Dan Augusto, me escatimó un peso, Hugo. Yo no tengo pretexto para fallar, ¿eh? A ver, arquitecto, y ya está bien. De hecho, hemos hablado de esta planta potabilizadora, ahora sí le decimos el mango. Así es. Y acabo de inaugurar, acabo de reinaugurar Teapa, que era otro cochinero. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿esto ya resolvió el problema de Nacajuca? Fíjate, Hugo, que al final tú vas a ver, inclusive, un certificado de calidad del agua. Hugo, cuando nos escucha la gente, ¿sabes qué dice? Y lo dicen bien, ¿eh? Hugo, y a mí qué me importa que el mango tenga un ISO 9001-2015, que eso tú sabes que no es fácil de lograr. Es la certificación, ¿no? Y que no te lo regalan, que no vas y lo compras en una farmacia, porque la gente dice, y eso a mí, ¿de qué me sirve? Si yo no tengo agua con suficiencia y con constancia. ¿Por qué? Porque, Hugo, si hay algo que me causa desazón y una cierta amargura en mi corazón, lo digo bien, es que cualquier esfuerzo que hagamos, la ciudadanía, obviamente, no lo refleja, porque yo ahorita te voy a poner a la mano 74 reportes entre el 3 de enero y el 6 de junio de paros en la planta del mango. ¿Cómo no va a haber molestia en la población, Hugo? Si para la planta no hay distribución de agua. No hay distribución de agua. ¿A fuerza? ¿Y por qué? Pero el paro, Hugo, me representa un enorme problema técnico. Esto no es un asunto político, Hugo. Esto es un problema técnico. ¿Para por la energía eléctrica? Claro, para por falta de energía eléctrica. Y, obviamente, imagínate una planta que le da agua a medio millón de tabasqueños, en Nacajuca, Jalpa, Comalcalco y Paraíso, pues, obviamente, yo escucho las quejas entre los reportajes y en diversos programas, y la gente tiene razón, Hugo. ¿Por qué? Porque volver a llenar otra vez los tubos, salen tubos de 30 pulgadas para la zona que va a Jalpa de Méndez, luego Comalcalco y luego Paraíso, y sale un tubo de 20 pulgadas, ya en sentido contrario a Pomoca, que ahorita estamos cambiando por un tubo de 24 pulgadas y de hierro dúctil. Porque el problema entre el mango y Pomoca, obviamente, era el reventadero de esa línea, Hugo, que ya este próximo día primero vamos a reiniciar la segunda etapa de la sustitución de ese tubo cochino que nos dejaron ahí, y que causa también problemas en esa zona. De hecho, el delegado del Carmen Nacajuca, Juan García, habló el otro día, aquí lo guardé porque me ibas a venir, que, pues, hay un problema con el suministro del agua, y él dice, nos tienen engañados. Esa es la percepción que dices tú que te hace sentir mal. Sí, claro, claro, porque ellos creen que nosotros los estamos engañando, porque además resulta que decimos, es que no hay energía en el mango, y en sus casas ven que los climas están trabajando. Sí, tú sabes que un contacto te trabaja con 110, un clima te trabaja con 220, pero un poderoso motor de mis cisternas trabaja con 440. Y al no tener la suficiente energía ese motor, que todos los cambiamos por eficiencia premium, lo mejor que encontramos fabricados en Estados Unidos, Hugo. Que no la tienen, me imagino, en otras partes. Pues que yo he venido sustituyendo en todas mis plantas poco a poco, ¿no? O sea, en las que SEAS ha estado modificando, ahí le ponen esa... Ahí le metemos motores de eficiencia premium. Y entonces, el motor, como son controles inteligentes, llamémosle así, al no recibir la suficiente potencia... Se apaga. Se para, ¿no? Y por lo tanto... Se protege, ¿no? Se protege, en efecto, se protege. Y lógicamente, el tema con la comisión, tú sabes, Hugo, que ha sido tortuoso con nosotros. Yo aquí vine y plantee, en su momento, que le acabamos de ganar el primer juicio a la Comisión Federal de Electricidad en Tabasco, que ya no representaba muchos problemas de imagen gubernamental, y que no era un pleito de hermanos, Hugo. Porque finalmente el gobierno federal es nuestro. El gobierno estatal es nuestro. Y... Pero es válido pedir que hagan las cosas como las deben de hacer. Y en los municipios que aquí no ganó Morena, he tratado de mantener una relación de respeto y consideración con los alcaldes, con el Chelo Cano, con el presidente Ricky Arco, con la maestra Castellano, con sus bemoles, pero mi actitud ha sido de respeto. Porque yo no llegué a CEAS a cobrarme afrentas políticas. ¿Por qué? Porque así nos trataban, Hugo. Tú sabes que en nuestra época donde arrancamos nosotros el movimiento, nos arrinconaron. Y yo he sido respetuoso de las instancias de diversidad. Escuché al toro Peralta Grappin, por ejemplo, también decir, bueno, que se arreglen. Pues también a él lo ha atendido. Y le tengo consideración y cariño y respeto a Peralta Grappin. Y él sabe que también hemos cumplido, pero que el tema de la comisión afortunadamente hubo. Y aquí te lo entrego también. Aquí te lo entrego. Pues ya nos reunimos el martes de esta semana. Te voy a dejar la minuta de trabajo. ¿Qué acordaron? Pues acordamos de que nos ayuden a recalibrar, a poner los equipos necesarios donde haya insuficiencia en la potencia eléctrica que estamos demandando. Y gracias a la intervención del gobernador Merino, que también no me ha dejado solo, intervino el gobernador frente a tanta queja. Le dije, señor, yo ya no aguanto, verdaderamente ayúdeme para el tema. El propio Adán en su momento lo hizo el gobernador Adán, ahorita Merino. Y intervino el gobernador y Maluso Meyera. Y el martes de esta semana hubo, y eso es lo que también me trae aquí afortunadamente, ya llegamos a acuerdos con ellos. Anoche a las 11.36 de la noche, me habló la ingeniera Celestina Zárate, que entre los acuerdos que ahí se trataron, tenía yo la queja del presidente municipal de Huimanguillo, el presidente Ferrer, y del área de la venta, por ejemplo, Hugo, entre otras quejas, de que tiene años sin atender ese problema. Y anoche ahí estaban, gracias a Dios, el personal de la comisión atendiendo eso. Y es un buen momento para aquí reconocer que derivadas de esa reunión que tuvimos el martes con la licenciada Maluso Meyera en CDNER, comisión y nosotros, una reunión, Hugo, que empezó a las 12 de la tarde y terminó a las 6 de la tarde, por cierto, lo me dicen, es que no contesta el teléfono. Pues Hugo, yo estoy en una reunión y si ahorita suena el teléfono, pues yo lo siento mucho, pero... Ahorita estás en la entrevista, y estoy en una reunión de esas también, y no puedo contestar el teléfono. A ver, arquitecto, una cosa. ¿Cuánto le pagan a CFE para la operación, por ejemplo, del mango? ¿Tienes el dato? Sí, claro, sí lo tengo. ¿Cuánto le pagan? Y ahorita te digo por qué, te lo pregunto. Ve, un promedio de 664 millones de pesos le hemos pagado en los cuatro años y medio que tengo al frente de CEAS, ¿eh? ¿Pero por el mango nada más? No, no, no. A nivel estatal, de operación de CEAS. De toda la operación de CEAS. Yo le decía al ingeniero con el que nos reunimos que en CEAS, dentro de todos los males que encontré, afortunadamente, con vergüenza y con ética profesional, digo, no me dejaron deuda de energía eléctrica. Por lo tanto, nosotros hemos mantenido un sistemático pago puntual de nuestro consumo de energía eléctrica. Bueno, preguntaba esto por lo siguiente. ¿No es a estas alturas del partido redituable para CEAS contar con energía o plantas de energía solar para no depender de la CFE? Ah, claro, Hugo. ¿Y luego? Bueno, ves la importancia de venir. Bueno, la primera parte se empezó a resolver en Chilapa, por las quejas de la comisión aquí en la zona de Tamulté, que seguido sin energía eléctrica, seguido la zona, y ahí lo primero que me dijo el licenciado don Augusto es, Armando, vamos a resolver y metimos una planta de emergencia, en la captación de Chilapa y en la planta potabilizadora de Chilapa. Y aquí te muestro ahorita lo último que acabamos de hacer. ¿Sabes qué metí en el mango? Eso que ves tú ahí es un tanque de 10.000 litros, una pipa. 10.000 litros es una pipa. De diésel. Para diésel. Y ahí, si tú ves, el sábado de la semana pasada hubo un problema de energía eléctrica en Jalpa de Méndez, en toda la zona. Aquí lo viven pasando ustedes. Y ese día le costó a la Comisión Estatal de Agua y Sanamiento el paro en el mango, 193.000 pesos. Aquí está. ¿Por el combustible que adquirieron? El combustible que yo no tengo necesidad de hacer un gasto adicional a lo que pago de consumo de energía eléctrica. Que esto se lo debo demandar a la comisión. ¿Pero no lo va a pagar la CFE o sí? Pues yo confío de que si llegamos a un arreglo con ellos pudiéramos tener algo que nos permita esto que te estoy mostrando, con evidencias. Porque le decía yo, ahora que tuvimos el asunto de la reunión con el alcalde de Comalcalco. Ahorita vamos a hablar de Comalcalco también. Sí, claro, que nosotros hemos actuado. Si yo estaba con mi conciencia, tranquila, gracias a Dios. Feliz de la vida. Además, ¿por qué? Porque con evidencias, no con saliva. Con evidencias. Pero arquitecto, vuelvo al planteamiento. No, o sea, entiendo y está bien esto de la planta de diésel. Sí. Pero no... La planta de emergencia. ¿No alcanza para paneles, para ese tipo de cosas? ¿O no es viable ese tipo de tecnología para algo así? Bueno, acaban de estar aquí en Tabasco un grupo de empresarios chinos. Porque el tema de los paneles solares, también ya lo vi, ¿eh? Y también te puedo afirmar que la cisterna que tenemos en Bosque de Saloya, por el problema de energía eléctrica, le metimos paneles solares. Ya metí paneles solares, Hugo. O sea, si es viable, puede ser. Si es viable. No en todos lados. ¿Por qué no en todos lados? Porque ahora que vinieron esos empresarios chinos, me habló el gobernador Merino, me dice, Armando, fíjate que hay unos empresarios aquí con tecnología china. Y recibelos, sí, jefe. Vinieron, Hugo, y le dije, bueno, mi principal problema de consumo de energía eléctrica es el mango, ¿eh? Los llevé al mango, Hugo, y les dije, a ver, ¿qué alternativa nos proponen para poder dejar de usar tanta energía eléctrica y utilizar energías alternas, como turbogeneradores, por ejemplo, cosas así? Yo los llevé al mango, no tan solo los llevé al mango, ¿eh? Para que vieran la capacidad de los motores que habría que mover, ¿eh? Porque eso no lo mueves con un panelito solar así, doméstico, ¿eh? Son paneles solares... Especiales. Especiales. De cierta capacidad. Claro, que por cierto nos invitaron a visitar ese país para ver la tecnología que ellos utilizan para mover este tipo de máquinas con alta capacidad de consumo. Y los llevé también, Hugo, a la Petar Noreste, la que está rumbo a Macuspana, para que vieran una infraestructura de máxima demanda con una infraestructura de mínima demanda. El tema de la Petar, que está rumbo al aeropuerto, que es la más grande de Tabasco, pues es más fácil de resolver y lo vamos a hacer, obviamente. La planta de tratamiento de aguas residuales. Así es, así es, ¿no? La que trata las aguas de aquí del río Grijalva en Villahermosa, ¿no? Entonces, también hemos estado trabajando en eso, Hugo, ¿eh? Bueno, vamos a ir a una pausa, arquitecto Padilla Herrera. Vamos a hablar de Comalcalco, entonces, que nos queda pendiente también. Volvemos. Seguimos en la conversación con el arquitecto Armando Padilla Herrera, el titular de las CEAS, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento. Bueno, Comalcalco, ese es otro punto, Álgido, ya estuvimos hablando de Nacajuca, de la potabilizadora del mango, y tiene relación porque hasta allá da servicio esta misma potabilizadora, ¿no? Me decías, Paraíso, Jalpa... Nacajuca, Jalpa, Comalcalco y Paraíso. Bueno, ¿y se justifica el reclamo de Comalcalco? ¿Fueron ahí a las afueras? Yo no sé si son violentamente, pero ¿se fueron a manifestar ahí a la institución? Bueno, yo escuché y me enviaron el video del viernes donde el químico Espadas protestaba por el tema del agua. Sí. Bueno, a mí me llamó la atención porque ese hombre es una dama, la verdad que siempre un trato afable con él, y yo dije, ¿qué será que hizo el Grupo May con este hombre que le dieron de comer a este gallo? ¿O qué fue? Porque... Siempre un trato cordial con todos ellos, ¿no? Pero ese día no lo sentiste así. Ese día yo lo dije, bueno, por eso, de verdad, yo dije, ¿será que le dieron de comer a este hombre que es una dama, pues? Pero fíjate lo que acabas de decir, lo atribuyes al Grupo May. Pues... O sea, a la política. Es que, fíjate que tú sabes, Hugo, que en la vida hay que tener definiciones. Y yo tengo una definición muy clara. Y también quiero ser puntual, ¿eh? Yo soy un hombre... Detesto la hipocresía, Hugo. Yo soy amigo de Javier. Yo fui delegado de la Conagua en la época del PAN. Y Javier fue alcalde de Comalcalco. Y mi trato con Javier fue decoroso. Bueno, y fueron antes compañeros de partido también. Claro, por supuesto. Javier, un hombre que yo quiero y aprecio mucho. Y en la época esa de la Conagua, digo yo, desasolvé drenes y cosas. Ellos lo saben, pues, ¿no? Yo llevé una relación cordial con un grupo, pues, este... Muy definido dentro de esta estructura en la que nosotros crecimos. Pepín, José Ramiro. Éramos un grupo muy fuerte en aquella época. Unidos en torno a Andrés Manuel. Perdón, al presidente Andrés Manuel. Y, lógicamente, este... Pues yo no estoy conflictado con nadie. Yo estoy sirviendo. Nada más que... Nada más que tú no, pero ellos contigo sí. Ah, claro. Por supuesto. Y entonces, en la hora de las definiciones, pues, yo también tengo una definición, ¿no? Y una definición es muy clara en la vida de los seres humanos, Hugo. En la vida, detesto la deslealtad y detesto la ingratitud, Hugo. Yo vivo agradecido con Rosalinda López Hernández y vivo agradecido con Adán Augusto López Hernández. Solamente un ingrato le puede dar la espalda a Adán, después de que a mí, que estuve en el ostracismo, me recuperó y me puso a servirle a Tabasco. Que, por cierto, hasta un día en Zapata dijo, Armando, me criticaba y le decía, pues, ¿qué está usted del otro lado, gobernador? Entonces, en política entendemos cosas, Hugo, ¿no? A ver, este arquitecto, sí, y yo también, como lo planteas. Pero aquí el punto, entonces, se volvió un tanto rijoso, el alcalde viene y reclama. Sí, y yo lo escucho y que me iba hacia un plantón y no sé qué historia. ¿Y usted lo cumplió? Ah, sí, pero lo que no dijeron es que yo esperé el viernes, yo esperé el sábado, yo esperé que me llamara el domingo y el lunes me fui a Comalcalco. Entonces, el que fue a hacer plantón a Comalcalco fui yo. Nomás que yo no llevé dos camionados de gente, ya tú sabes la garulla. Yo me fui con mi funcionario y le dije al alcalde, aquí te vengo a hacer un plantón con mis servidores públicos, a tus órdenes, ¿en qué te puedo servir? Y ya, como siempre, él corté y atento, ahí estuvimos trabajando el lunes en el ayuntamiento de Comalcalco. Y me dio fiesta que queremos irte a ver mañana, arquitecto. Vamos, presidente, le digo, te pido que en lugar de que me vayas a ver mañana, me vayas a ver pasado mañana. El miércoles. El miércoles, porque mañana, le digo, yo tengo una reunión, estoy afinando el tema de la Comisión Federal y me citó la... La que hablábamos hace rato. Es correcto. Entonces, si tienes pensado hacer algún plantón, pues dámelo el miércoles, le digo, vamos a negociar. ¿Los nuevos tiempos ahora programan los plantones? Bueno, sí, ya. ¿Se ponen de acuerdo? Sí, nos pusimos de acuerdo, pues. Y yo le dije, por favor, alcalde, lleva los camionados que quieras el miércoles. Y yo le dije, por favor, yo te atiendo, ¿no? Y así fue. Y entonces, pues además, si yo crecí en esa cultura, si yo hacía plantones, hacía bloqueos y hacía todo eso, pues nosotros con gusto ahí los atendimos. Y decían las pancartas, tenemos meses sin agua y queremos solución. Se reunieron unas tres horas, según los datos que nos dieron a nosotros. Aproximadamente, sí. Ajá, ¿y entonces? Ahí, el tema central, obviamente después de comentarle a la diputada Lorena, por cierto, hasta Pepín estaba ahí. Sí, sí. ¿Y tú qué hacías aquí? Ovidio, Ovidio Chabrero. Sí, el senador Ovidio Peralta. Peralta, ya conocé. Y Pepín no tenía que ser ahí. Pues ahí estaba. Pues digo, yo veo, ¿y qué hacías aquí tú, muchacho? ¿Y qué dijo? Pues nada, aquí viene a apoyar a la gente. Qué bueno, pero tú, el que menos puede hablar es tú. No, porque no ha habido cosa que no tratemos del tema del agua en Macuspana, que no haya habido una respuesta positiva de parte mía. Empezando por Tepetitán, ¿eh? Donde, tú sabes que en Macuspana tiene un sistema municipalizado. Sí. Y no tan solo en Macuspana, Jonuta, sistema municipalizado, Balancán. O sea que, aunque estén municipalizados... Es que yo represento una comisión estatal. Por eso no hay una prohibición, pues. Porque podría pensarse, soy municipalista, soy autónomo, y no necesito, en este caso, el Estado. Podría pensarse. Ya terminé la planta de agua potable de San Carlos, que no puedo echar a andar, porque no hay luz. Y es un proyecto presidencial. Y la captación que tengo en Tepetitán, y la planta potabilizadora que tengo en San Carlos, que nosotros hicimos, que nadie dice nada, que me habían dado el año pasado 298 millones de pesos, y la licitamos en 184 millones de pesos. Imagínate la economía que hubo ahí, porque se acabó la robadera, Hugo. Lógicamente, esa parte, pues, ya la tengo lista y no la puedo operar, porque mientras no tenga yo energía eléctrica, pues tengo que hacer un capítulo de pruebas ahí en Macuspana. Bueno, trabajamos en Macuspana, ahorita terminamos ya la planta potabilizadora de Jonuta, y hemos trabajado en Balancán, que tiene otro sistema municipalizado. Terminemos de hablar de Comalcalco. Entonces, el acuerdo es un pozo profundo y enviarles pipas. Pero eso es provisional, ¿no? No, a ver. Ahí el acuerdo fue que tenemos nosotros ahí prácticamente 10 pozos. De los 10 pozos que hay en la cabecera municipal, dos son del ayuntamiento, en uno de ellos está trabajando el químico espadas, gracias a Dios, están perforando ahí en la cabecera. Y nosotros tenemos cuatro pozos en operación y cuatro pozos fuera de operación que vamos a recuperar. Eso es todo. ¿Con qué objeto? Para que cuando haya problemas en el suministro de energía eléctrica, los pozos suministren agua, no con suficiencia, que haya agua en la cabecera, poca, pero que haya agua. Pues ese era el propósito. Y así técnicamente lo trabajamos, y así técnicamente lo acordamos. También con una aclaración. El químico dijo que estaban al día en sus pagos. Y quiero decirte una cosa. No pagan. El único ayuntamiento que no paga agua de la infraestructura del ayuntamiento es con mal calco. ¿Y eso por qué? Pues, ¿qué crees que me dijo Pepín? Cierra las cargas recaudadoras. Pues imagínate que yo cerrara las cargas recaudadoras. O sea, pues vamos a cerrar las cajas de predial, vamos a cerrar las cajas de comisión, que ya no se les paga comisión. O sea, un absoluto contrasentido absoluto de lo que sucede. Mira. ¿Y por qué cerrarían la caja? O sea, ¿quiere el agua gratis? El agua gratis. Y tú sí imagínate. Pepín me lo comentó. Que es de Macuspana, que no está en el gobierno de Comalcalco. Que no está en el gobierno de Comalcalco, y que obviamente mi trato con él es hermano. Con López Obrador yo tengo un trato de cariño, tú lo sabes, ¿no? Pero el presidente no está en esas tónicas. Él dice, por ejemplo, los impuestos, que los ricos paguen y ese tipo de cosas, los que no han pagado, ¿no? Y dijo que pague, le digo, presidente, como Alcalco no paga el agua. Ve, ve, aquí te dejo también esta tablita. Tabasco siempre fue el último lugar nacional en cobro de agua. Ahí está la tablita, ¿eh? La del 17. Y en el 21, Hugo, te la entrego, esa tabla me la regaló el contador Zahid Mena. Tabasco fue el primer lugar nacional en recaudación. Porque como se los dije en la reunión a mis compañeros de como Alcalco, pues, ¿quiénes empezamos el tema de la resistencia civil? Nosotros. Ah, por eso, ¿es resistencia civil entonces? Yo así lo entendí, porque yo dije, a ver, no pagan, ¿eh? ¿Y desde cuándo no pagan? No han pagado agua. O sea, en lo que va del trienio. Y en lo que va del sexenio. O sea, antes de... Entonces hay un contrasentido. Porque si yo cierro las cajas de agua, pues que se cierren todas las cajas, que ya no paguemos impuestos, que no se pague luz, que no se pague predial, que no se pague contribuciones. Total, cerremos las cajas. Pero no es así, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo pago un promedio de 150 millones de pesos anuales a la comisión. Punto a lugo. Y el agua que yo capto en las captaciones, perdóname la redundancia, se las pago la Conagua. Que además también me incrementaron la tarifa, ¿eh? Déjame decirte. Y lógicamente, Hugo, pues yo no me puse a hacerle plantones a la Conagua, que vamos a hacer un plantón, que me subieron la tarifa del agua. Fue un incremento nacional, Hugo. Lógico, pues. Y nosotros, puntualmente estamos pagando el agua a la Conagua. Porque el agua, tú sabes que es un recurso nacional. Y hay que pagarlo. No me lo regalan. Y hay que procesarlo. Y hay que pagarle a los trabajadores. Y hay que pagar químicos. Y hay que pagar energía eléctrica. Y hay que pagar una serie de cosas. Donde además, como te muestro ahí en el mango, que era una situación desastrosa, yo tengo aquí una planta impecable. A mí me entregaron, decía yo ese día, no hubo una sola planta de agua potable que me hayan entregado de un modo decoroso. Y bueno, hoy las tenemos ya operando, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ese no pago de Comalcalco? ¿Se le puede obligar? ¿O qué va a pasar? ¿Cuánto debe Comalcalco? Nos debe cerca de tres millones y pico de pesos. En apariencia, y si hablamos de lo que se ha recaudado, a lo mejor no es... Y si te hablo de lo que estamos haciendo por Comalcalco y por Paraíso y por Cárdenas y por los ayuntamientos respectivos, son millones de pesos. Lo correcto es que se pague. Lo correcto es que se pague, por supuesto. ¿Y el alcalde no dijo nada? ¿O habla Pepín por él o cómo? Pues él hizo el comentario, ¿me entiendes? No habló por él. Yo no, no, no habló por él. Yo tenía a mi lado al químico, como siempre, dándole su lugar, con el respeto de siempre y el aprecio, pero yo también, Hugo, muy puntual. Ahí las cosas a como son. ¿Pero no dijo si va a pagar el alcalde Espacio? Pues yo lo invito a que lo reflexione, porque los asesores que a lo mejor tienen, que le dicen que no paga... ¿Pues si lo asesora Pepín? Pues no sé. ¿Pues si estaba ahí? ¿Entró a la reunión? ¿Se atreve a sugerir esto? Recibimos a todo el mundo. Todos los que vinieron con ellos en la parte directiva, los recibimos, los atendimos bien, Hugo, gracias a Dios. Como siempre, pues, cuando tengo tiempo. Y lógicamente, tú sabes que salgo mucho. A veces les mando mensajes de que en carretera voy, en qué punto voy, ¿no? Hablabas hace rato también, arquitecto, del asunto de la ayuda que se da a los municipios que tienen sus propios organismos. Creo que también es importante hablar algo, aunque sea de centro, que sabemos que tiene su propio organismo, que es el SAS, pero también vemos que luego se enproblema de más. Ahorita tienen un proyecto importante, esta es la nueva planta potablecida de Carrizal. ¿Ustedes ayudan al centro? Si ayudan a Macuspano, yo pensaría que sí. Ayudamos a Macuspana, ayudamos a Jonuta, apoyamos a Balancán y apoyamos al centro. Obviamente, en el centro te voy a decir lo que hice por instrucciones del capitán Merino, igual del que vivo agradecido, de mi jefe, y del ingeniero Lanestosa, que también me ha ayudado, y Luis Romeo, que me ayudó, y bueno, gracias a Dios. Yo no llegué a pelearme con nadie, con nadie no hubo. Fíjate que le cambiamos al ayuntamiento de centro todas las bombas y todos los motores de la captación Carrizal y de la captación Villahermosa y de la planta Villahermosa. 31 bombas y 31 motores. ¿Qué sucede cuando yo entro en un lugar como Jonuta, Balancán, Macuspana y el centro? Yo ahí tengo que entrar por instrucciones de mi jefe, porque mi esfera de autonomía está en 13 municipios. Y para entrar, obviamente, en el apoyo a estos organismos hermanos, yo recibo la instrucción del gobernador. ¿Sí, instrucción o no? Claro, Hugo, por el amor. Tienen un organismo independiente, municipalizado, pues. Yo no soy absoluto en CEAS. Yo le rindo cuentas a un organismo, pues. Además, entre otras cosas, vamos bien también hasta en temas de auditoría. Ahora, ¿y en esta nueva planta van a ustedes a ayudar en algo? Bueno, fíjate que al principio estuvimos participando a iniciativa de la presidenta Yolanda Ozuna en temas del proyecto, que fue en el arranque de todo esto. Ella nos convocó a diversos especialistas en ese tema y al final el SAS, que dirige el ingeniero Rubio, que está haciendo también ahí un magnífico papel aquí en el centro, ya concretaron el proyecto. Yo supe que ya lo entregaron, supe que ya el presidente Obrador los apoyó con más de novecientos y pico de millones de pesos, cerca de mil millones de pesos, tengo entendido. En esa parte, yo lo único que le pedí a la presidenta es que me ayude a que, en este proceso constructivo que ya están licitando, ya publicaron, ya hicieron la prepublicación de la convocatoria que nos obliga a la ley, y yo lo único que pido ahí es que me den una salida para alimentar y fortalecer la zona de bosque de Saloya, la selva, jardines de primavera, toda esa zona que corre ahí, conurbada aquí a Villahermosa, que está pegado a... O sea, para que no por beneficiar a Villahermosa les vaya a perjudicar a ellos. ¿Eso es? Claro, por supuesto, porque además la importancia de trabajar en armonía y en paz es eso, ese es el resultado. La paz es fruto de la justicia. Arquitecto, tenemos que ir a otra pausa, pero también voy a recibir la llamada del senador Ovidio Peralta. Está escuchando la entrevista, algo nos quiere decir, francamente no me ha dicho de qué, vamos a escucharlo. Senador, buenos días, dígame. Hola, buenos días. Muchas gracias por permitirnos, comunicarnos ahí, y por poder hacer la aclaración. Recordarle ahí al arquitecto Padilla que el motivo de la reunión fue por la falta de agua de hace más de un año en las colonias de la ciudad de Comalcalco. Y también puntualizar que el municipio de Comalcalco, el Químico Espadas, le comentó que no se ha hecho el pago porque desde hace seis años o más tiempo el municipio ha estado haciendo gastos para reparar las bombas, para instalar bombas, para dar todo el servicio que SEAS no ha podido realizar, no solamente en la cabecera municipal, sino en todos los servicios que brinda SEAS en Comalcalco. Además de que el tema no fue solamente Comalcalco, fue la falta de agua en los diversos municipios, porque en donde quiera que nosotros caminamos, hay falta de agua. Ayer, antier, estuve en Cárdenas, nos dicen, no tenemos agua en la cabecera municipal. Nos dicen también en Jalpa no tenemos agua, en Nacajuca no tenemos agua. Entonces, parte del planteamiento que yo le dije al arquitecto Padilla fue que necesitábamos que la planta del mango ya está funcionando al 100%, pero pues que no se siente, no están esos 1.500 litros por segundo que ellos manifiestan que tiene la planta a su máxima capacidad, no está funcionando en todo el estado de Tabasco donde debe de funcionar. Inclusive en Paraíso la semana pasada hubieron manifestaciones de ciudadanos que quieren que el agua se les surta y recordarle, como lo platicamos ahí también, que hablamos de que el agua es un derecho humano y no se le puede negar a la ciudadanía. Además de que se aclaró porque alguien hizo el tema de que no fuera un tema político y él solito aquí en la entrevista pues deja entrevistos que es un tema político porque habla del grupo MAI. Evidentemente nosotros estamos organizados y queremos que las cosas se realicen, pero necesitamos que se atienda el servicio y que seguimos esperando las pipas de agua que iba a mandar por parte de Protección Civil porque nosotros se lo informamos a la ciudadanía de Comalcalco que en esta semana iban a empezar a surtirles. Agradecerles el espacio y pues pedirles que ya no sigan engañando a la gente que necesitamos realmente que haya una solución, que se vea que estamos realmente con voluntad de servir al pueblo como lo ha manifestado. Gracias. Gracias a ti, senador. Ahí te escuchó el arquitecto y ahorita va a dar respuesta. Son las 9 con 16. ¿Qué hacemos, Lenín? Vamos a ir al corte y ahorita regresamos. Aquí tomó nota Armando Padilla de lo que dijo Ovidio Peralta. Nos volvemos. Entonces, escuchamos al senador Ovidio Peralta desde algún momento al arquitecto Armando Padilla y ya dijo por qué no pagan que prácticamente que por la inversión que ellos hacen, ¿no? Como que a costo de que le vas a responder y dejó en el aire varias cosas, ¿no? Sí, fíjate que igual este Villo siempre es una gente muy atenta, siempre que me marca, pues, y he podido hablar con él, un hombre muy atento y ahorita lo escuché alterado, fíjate, no sé, y hablando de que temas políticos, bueno, yo te quiero decir que ese día yo tuve una reunión, ahí estaba el diputado Sánchez Cabrales de Jonuta, Jonuta, ¿qué onda, no? Si yo, por cierto, acabo de terminar la planta potabilizadora para beneficio de esa población y bueno, si él estima que se politiza, no, no hay tal, mira, algo que es importante, Hugo, es la capacitación política en los institutos políticos, ¿eh? Porque finalmente lo que hacemos tanto él como representante popular, yo como administrador, es este, el servicio público, Hugo, y estamos obligados a atender a, a mí no me importa que haya llegado el representante de Jonuta a esa reunión, mi deber, yo los atiendo en la medida de mis posibilidades y como te decía yo a José Ramiro y gente que ahí estaban, Hugo, que simplemente atendiéndolos a todos los que ellos metieron ahí, ¿no? Bueno, pero él decía arquitecto que por lo que ellos han tenido que pagar, componer, pues ahí se va lo que les iban a pagar a ustedes. Pues fíjate que a confesión de parte relevo de pruebas, ¿no? Porque, o sea, se confirma que, haz de cuenta que son una isla y no son una isla porque si fuera una isla pues nos invertimos en Comalcalco, ¿no? O nos ponemos a hacer cuentas y hacemos un matacuentas. Yo te quiero decir que por ejemplo estamos invirtiendo 28 millones de pesos ya invertidos, ¿eh? En la captación de Cunduacán y... Bueno, porque te habló de varios municipios y decía Cárdenas... Claro, en la captación de Cunduacán y 14 millones de pesos en la primera etapa de la planta potabilizadora de Cunduacán que va a llevar agua como Alcalco. Me salen debiendo, Hugo. Si hacemos, si volvemos esto a un asunto de... de intransigencia y de cosas, no vamos a llegar a buenos acuerdos. Aquí hasta parecen que son de la oposición y el gobierno que aquí está en el poder es un gobierno emanado de Morena. El senador es por Morena. El senador es por Morena y entonces hasta parece fuego amigo esto, pero yo les demostré ahí con hechos que hemos invertido no tan solo en Comalcalco, hemos invertido en todo el Estado como hay constancia. Habló que no les ha mandado las pipas prometidas. A ver, ahí me pidieron pipas, Hugo, y yo les dije ese día a todos ellos que Seas encontró cinco pipas de agua y el gobernador Adán Augusto me compró tres, el capitán Merino me ayudó comprando dos más, yo tengo diez pipas para trece municipios, diez pipas para trece municipios y me hago pedazos obviamente con las pipas, ahí nos ves mandando pipas para donde podemos cuando hay problemas de agua, pero generalmente cuando trabaja la planta potabilizadora Hugo, no tiene por qué haber problemas de agua en la cabecera, los problemas de agua son circunstanciales, es decir, los problemas, yo fui maestro universitario y los problemas hay que acotarlos y ponerlos en su justa dimensión, entonces cuando yo oigo aquí que hay problemas de agua en la cajuca, sí seguramente debe haber problemas de agua en la cabecera, nada más que en qué calle, en qué punto, si hay problemas de agua en Alpa, en qué calle, en qué punto, porque seguramente lo hay, o sea yo no llegué aquí a mentir ni a manejar una institución que encontré en estados desastros y que vamos a entregar bien y además otra cosa, la falta de agua en algunas partes que tiene que ver con la cabecera, yo aquí te muestro otro dato, Seas, en Comalcalco, Seas tiene 32 pozos y el ayuntamiento tiene 54, entonces tanto ellos como nosotros como todos los ayuntamientos, Hugo, pues que te decía yo en el inicio, sí claro, los ayuntamientos perforan en uso de esas facultades, ni siquiera nos piden permiso, no tienen por qué hacerlo porque es un recurso nacional, tienen que tramitarlo ante el agua, y entonces la parte que ellos les toca la tienen que cumplir, la parte que a nosotros nos toca la tenemos que cumplir, pero yo trato de cumplir, te digo, en las mismas posibilidades para que cuando haya agua en alguna zona específica, primero, si hay fugas, hay que repararlas rápido, Hugo. Arquitecto, hablaron algunas personas, vamos a darle causa a esto, si no se nos va a quedar, José Luis Pérez Areva lo dice, tienen casi dos años sin agua en la colonia la solidaridad de Comalcal, que tú decías, calle, bueno, todo eso te lo voy a entregar, que lo que has dicho son puras quejas, que si te dieron el cargo es para cumplir, bueno, ahí te da tu ye, ahí te lo entrego. Sí, cómo no. El licenciado Alejandro Celestino González pregunta, ¿qué pasó con el proyecto de la ampliación del cárcamo de Bosques de Saloya y del Parque Tabasco y el proyecto del dragado de la Laguna de Bosques de Saloya, así como hacer un cárcamo en la Laguna, que porque ya estaba autorizado cuando estaba Dan Augusto, y con respecto a los paneles que colocaron en Bosques de Saloya, es verdad, solo que no le pusieron banco de batería de respaldo y que cuando se va la luz no funciona. No, eso está trabajando normal, sale. Bueno, todo esto yo insisto se lo voy a entregar aquí al arquitecto, algunas cosas las podrás responder ahora mismo. El profesor Román Zapata de la Cruz pregunta, arquitecto, si en todas las anomalías que hubo en el mango detectadas, se presentó alguna denuncia en contra de los responsables. Ah, bueno, por lo que encontraste ahí, que si se denunció o son simples declaraciones. Yo lo que te estoy mostrando ahí son evidencias del estado de abandono. Por eso, pero entonces se presentó una denuncia por eso. De abandono. si los trabajadores no tienen la culpa. Las autoridades que se fueron, que me antecedieron en el cargo, pues si el gobernador, si el gobernador no les dio los recursos, pues no pudieron haber hecho nada, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho, a ver, ¿no hubo denuncia? A ver, claro que no. ¿Por qué? Porque fue un asunto. Se pudo haber pensado el administrador general del estado quien era el gobernador. Arturo Núñez, así de simple. Pues no se denunció por eso. Pues yo me pude, a ver, Hugo, qué bueno que lo comentas. El señor Núñez, el señor Núñez se dedicó seis años a estarse lamentando del régimen anterior. Y yo llegué a CEAS a cumplir y lo estoy demostrando. O sea, yo estoy a punto de entregar la dirección general de CEAS al próximo gobierno con una infraestructura totalmente cambiada, con calidad en lo que nosotros estamos haciendo y que si ha habido fallas que yo reconozco que nos golpean a nosotros por fallas en el suministro del fluido eléctrico, también he hecho lo conducente. ¿Y qué ha pasado? Pues hemos tenido que venir instalando plantas de emergencia en nuestras infraestructuras de los cuales también tengo evidencia. ¿Qué les comentaba yo ese día al presidente Espadas y al grupo que llegó? Que gracias a Dios ya estoy en la etapa de estabilización de la planta de emergencia El Mango para que cuando no haya energía eléctrica que me afecta a 500 mil tabasqueños, que afecta la imagen del gobierno estatal y de particularmente de CEAS y de Armando Padilla que yo no llegué a cuidar mi imagen ahí, yo llegué a trabajar. Entonces, esa parte que se acaba de concretar, ya el ingeniero que nos hizo ese trabajo está estabilizando para que frente al corte el fluido eléctrico entre rápidamente la planta si se vuelve a ir vuelve a entrar y ya están ahorita estabilizando la planta de emergencia con los gastos que te estoy comentando nada más el sábado te estoy demostrando que se gastaron más de 190 mil pesos de diésel. Bueno, rápido Ana Reyes Hernández dice, ayer un grupo de trabajadores adheridos al subsec se manifestó afuera de la planta de aguas de CEAS en Tenosique que piden la destitución de la jefa de la planta aquí me dice algunas cuestiones maltrato, etcétera, etcétera y piden la intervención de Padilla aquí está, se lo entrego. Sí, gracias. También la administradora me pide la destitución del delegado sindical o sea, ahí estoy en un escenario humano entre el delegado que hay quejas de la jefa de la planta y al revés. Entonces ella me pide la destitución del delegado y ella el delegado tendrán que ejercer la política. Ahí voy a platicar con René, yo voy a platicar con René. Eliseo López López dice que todas las veces que viene Armando Padilla a telereportaje dice lo mismo que encontró un cochinero y que ya va bien todo y en centro dice el suministro es pésimo y que aunque sabe que eso compete a Yolanda Osuna dice que la que está fallando con el agua es la cuarta transformación. José Oscar Pase Pérez dice a Padilla que no es verdad lo que dices porque en la ranchería El Recreo, Pomposú, Santa María, San Lorenzo, en Jalpa no les llega gota de agua ni hace dos años. Ya también estoy cascabeleando y bueno, te pido una audiencia aquí está, te la entrego. Mónica Gabriela Ruiz Pérez dice desde el 2015 no hay agua en la calle Frontera en la Guadalupe Borja y pregunta al arquitecto a qué instancia tiene que SAS, ¿no? El SAS, sí. Bueno, ahí se lo entrego también. El Euterio García de la Cruz pregunta a Armando Padilla por qué no hay presión en las líneas de agua de playas del Rosario que solo llega una gota, ¿sabes por qué? Ahí seguramente ha de ser la planta que atiende esa zona que está en parrilla. probablemente a eso se debe. Es un tema también del SAS que déjame decirte, Hugo, seguido me reúno con Carlos Rubio, ¿eh? Ayer o antier llegó, ¿verdad, Piñón? Antier llegó y estamos tratando temas también que corresponden pues aquí a su responsabilidad y lo propio hago también con el ingeniero Escalante de Jonuta, ¿eh? Ayer he reunido también con el ingeniero Oscar de Macuspana y me reúno con ellos, Hugo, siempre, ¿no? Como un hermano mayor que trata de apoyarles en la medida de las posibilidades porque obviamente como tú sabes el tema de la calidad en el fluido eléctrico nos ha afectado a todos y lógicamente hay que ayudarnos unos a otros. O sea, no tiene sentido, Hugo, el conflicto. El conflicto beneficia a los enemigos del progreso, Hugo. Rosa de la Cruz Rodríguez pide a CFE bueno, esto ya se coló aquí que arreglen la línea de 220 del edificio 3 módulo E de Nueva Imagen ya que tiene una semana que se rompió y está afectando. Esto es para CFE. Sebastián Oliva Hernández reporta que no hay agua en el fraccionamiento de la selva de Nacajuca desde hace tres meses que no les llega gota que hasta cuándo les darán solución. Arquitecto Padilla, ¿qué quieres decir para terminar esta entrevista? No, pues, Hugo, agradecido contigo por la oportunidad que nos das. Hay, como en todos los organismos operadores de agua de mi país, fortalezas que aquí se ventilan, debilidades que todavía tenemos. Hugo, que invito a nuestros detractores a que también reconozcan las debilidades que tienen. yo no tengo empacho en reconocer que tenemos problemas todavía, que tengo la capacidad de asumir una responsabilidad y reconocer si hay fallas, yo no tengo inconveniente en ello, que nos va a ser imposible en seis años resolver el desastre agrado y que aquí hay evidencias de que nosotros estamos invirtiendo por lo menos en este sexenio más de tres mil millones de pesos en temas de agua, en rehabilitaciones, en reconversiones, en ampliaciones, como por ejemplo la que te estoy comentando aquí de Comalcalco, vamos a hacer una cisterna en Paraíso, vamos a hacer una cisterna en Comalcalco y estamos trabajando Hugo, gracias a Dios. Entonces, esa es la parte que obviamente este tema que dice Villo que no es político, pues yo también creo que no es político, es un asunto que tenemos que nos obliga a sentarnos y siempre a ver la magnitud, la dimensión del problema y resolverlo en la medida de nuestras posibilidades. Arquitecto Armando Padilla, gracias por venir a Telereportaje. Pues Hugo, agradecido con ustedes como siempre, con todo mi aprecio. Bueno, también gracias a Julio Piñón, a Carlos Carrillo, su presencia. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.